En este aniversario que cumple 50 años de matrimonio civil y religioso Santos Agustín González y González y Regina Alfaro Solares, pues deseo y le pido a Dios que tengan una larga vida de aquí en adelante, una vida matrimonial y que momento más oportuno en esta ocasión que felicitarlos por sus 50 años de matrimonio, el cual están coronando con grandes éxitos, con sus hijos, con sus nietos, no sé si hay bisnietos, pero felicitarlos por ese gran ejemplo que dan a toda la familia, ocupados, hogares, pensales, y jugando a Dios que los, bueno, los hijos ya que trajeron matrimonio, pero los nietos y demás descendientes que vienen, pues que tomen ese ejemplo, que sea una familia que dentro de 100 años, pues reconozca quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y esa información pues no se pierde, ¿verdad? Eso es lo que deseo, deseo felicitables y deseables éxitos, el éxito de ellos es un éxito de todas las familias. Muchas gracias. Mis tiernas canciones Yo al momento que aquella Que enduce mi vida con bellas acciones A la que buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna del pez que canté del mundo Para la bella señora Que todas las tardes me espera morosa Para la bien compañera Que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina Que quiso el destino que fuera mi esposa 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 El papa, el pedo y el cuento, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre. ¡Adiós! ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me llame? ¿Qué? 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 Muy bien, Alex. La estúpida de la mente linda que ya ha hecho su regreso a este recinto Para celebrar el aniversario Familiares, amigos Y todas las mis queridas que nos acompañan En esta suerte de presentación especial El día sábado Así que El día sábado 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 ¡Gracias! 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 Mis tiernas canciones Yo le contento que aquella Conduce mi vida con bellas acciones A la que buenas tomaras Me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes me espera amorosa Para la bien compañera Que quiso el vecino que fuera mi esposa Para la reina de reina Para la maría de gala Que nunca te haría por mi mariposa Paso a la reina señora galante Tierra, dulce y bella y davante Está presente Para la bella señora Que todas las tardes me espera amorosa Para la bien compañera Que quito el vecino que fuera mi esposa Para la madre de gala Que nunca enviaría por mi mariposa Paso a la reina señora galante Tierra, dulce y bella y davante Tierra, dulce y bella y davante No, 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 no Por el mozo cariño Por el mozo cariño Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado, mi mundo volvado, mi mundo volvado, mi mundo volvado. Precioso regalo, y Carlos Arquícheo, precioso regalo, si vemos en un miroque, el cielo ha llegado, mi mundo volvado, mi mundo volvado, mi mundo volvado, po caliciano, paz yustarida y a ti. ¡Gracias! 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 Es una melodía muy linda, que pusiera muy de boda, del señor Vicente Fernández. y nos vamos a hacer más ahorita los días. que bonita amor Que bonito, me conté conmigo Quiero que tus manos me hagan mil caricias Que están en ti Dame más amor Dame más ni en paz Quiero que te beses o no te besas Y me descubres que no Que bonito, me conté conmigo Que bonito cielo, que bonita luna Que bonito sol Si algo en mi camión, te lo dejo a ti Porque aquel cariño, te hicieron tanto, me lo diste así Que bonito, me conté conmigo Démosles otro fuerte aplauso, por favor, hombre Y aquello se lo merece, muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La palabra que un día vino al mundo de Dios Es la cuenta de todo mi amor Es mi madre, herida y la flor Estrellita de mi corazón Y por su amor yo estoy aquí Para brindarle mi inspiración Mi madre es flor de Dios Bendita mujer que me brindó Sus caricias que siempre yo llevaré La Virgen la designó Como madre de Dios Cantando esta canción Siente el corazón lleno de amor Para ti, Madre Angélica Mi madre es flor de Dios Mi madre es flor de Dios Mi madre es flor de Dios Bendita mujer que me brindó Sus caricias que siempre yo llevaré La Virgen Nos informan que doña Hortensia Ahorita va a cumplir sus 99 años Miren que bendición Ahí está ya con su familia Miren que bendición Un rondo, que se acerca un caballero, su pelo, que habitaban las ganas. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. Me dijo, me suplico compañero, que obre mi presencia. No puedo quitarlo, no puedo quitarlo Queremos un cariño que Dios ha mandado capaz por mí No puedo quitarlo, no puedo quitarlo Y quiero invitar Hermoso cariño Que Dios ha mandado Para nieto dicen ¿Ya están ahí? No, no, no Mal tanto había No, no, no No, no No, no Ya voy a rezar a la iglesia Ya puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan descarudó Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Si está haciendo el tonto En alguna esquina No llega el olvido Por más que intento Mi mente no me olvida En alguna esquina No llega el olvido Por más que intento Mi mente no me olvida A su bisabuela Así que recibámoslo Con un fuerte aplauso A este gran artista Hay bastantes artistas En la familia ¿Verdad? Así estamos viendo Así que Eres mi primer amor Eres mi primer amor Mejor de tu amor Mejor de tu amor Sin guardarme rencor Con tu brazo abierto Porque se accompagan Mi vida ven aliento Que se emplee con decir Menos de tu amor Mi vida es exclusiva Porque sabes que yo comparto Mi amor Me arrepentiste Me llena de todo Aunque en el principio Me hace feliz Y aunque sabes Que no comparto Mi amor Me esperas Cuando pa者 Y ahora No te olvido de ti Mi primer amor Con mi mujer me trae mis sueños Con mi mujer me trae el cuarto Es que quiero y te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Si no se puede callar Es el perfume de ser Lo cual te amo y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo como pagarte El lugar que guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existen tantos amores Tu siempre serás Mi primer amor Aunque sabes que comparto de amor Mi alegría se te llena los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Estás llorando Seguros por decenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con besos y dulzuras Mátalas con besos y dulzuras Mátalas con besos y dulzuras No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Es de la pequeña república Que no hay una mujer en este mundo En este mundo O no hay mujeres en este mundo Que no hay mujeres en este mundo Que no hay mujeres en este mundo ¡Gracias! 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 ¡Saludos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!